Ella se ha cansado de tirar la toalla Se va quitando poco a poco de la araña No ha dormido esta noche, pero no está cansada No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy Ella se ha puesto color en las pestañas Hoy le gusta su sonrisa No se siente una extraña Hoy sueña lo que quiere Sin preocuparse por nada Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño Nadie puede hacerte daño Hoy vas a comprender que el miedo Se puede romper con un solo portazo Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto De ser llanto Hoy vas a conseguir reír hasta de ti Y ver que lo has logrado Hoy vas a ser la mujer que te de la gana de ser Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer Hoy vas a mirar pa'lante que pa' atrás ya te dolió bastante Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira como pasa Hoy no ha sido la mujer perfecta que esperaban Ha roto sin pudores Las reglas marcadas Hoy ha calzado tacones Para hacer sonar sus pasos Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño Nadie puede hacerte daño Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío Y sea largo Y sea largo Hoy vas a conseguir reír hasta de ti Y ver que lo has logrado Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño Nadie puede hacerte daño Hoy vas a descubrir que el miedo se puede romper con un solo portazo Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto De ser llanto Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti Y ver que lo has logrado Que nadie puede hacerte daño Y ver que lo has logrado Y ver que lo has logrado Y ver que lo has logrado Gracias por ver el video.